Crisóstomo en la Finur, no fue, no fue. Ah, a la Juan Crisóstomo fue. A la Juan Crisóstomo. ¡Epa! Estamos serviendo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos por ahí. Estamos acá, como dijiste Fabián, en la Escuela 9, el Distrito Número 9, en esta escuela que es preciosa. Welcome back. Acá en la calle Gorriti, en pleno Palermo. Y estamos con la vicedirectora, con Daniela. ¿Cómo andas, Daniela? Hola, bien, un gusto. La verdad que divina acá la escuela y me estuvo contando, estábamos escuchando y viendo el programa, por supuesto, pero me estuvo contando acerca de los protocolos que han cambiado y podríamos decir que cambiaron para mejor en el sentido de que se acomoda un poquito mejor la escuela y tenemos menos complicaciones, por lo menos este inicio de clases del año 2022. Sí, de a poco volviendo a la tan ansiada normalidad. Así que, bueno, con respecto a los protocolos, hubo cuatro cambios fundamentales. El primero tiene que ver con que las señalizaciones de traslado ya no corren más, los chicos ya pueden moverse libremente por la escuela. Ah, es decir, no hay flechas de tienen que caminar por acá o por allá, ya volvió a ser como antes. Como antes, sino shopping. No, 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 libres, claro, exactamente. Después tiene que ver con las burbujas, que no corre más el sistema de burbujas, sino que todos los chicos asisten al mismo grado, al mismo tiempo. En esta escuela igual no pasó, me comentaba, porque como es grande la escuela, no pasaba que venían tipo lunes, miércoles y viernes, se dividía la clase, venían todos juntos. Exactamente. Eso lo pudimos hacer porque, bueno, tenemos espacios muy generosos, pero en la mayoría de las escuelas se dio esto de dividir al mismo grupo en varias burbujas. Ok. ¿Qué otro protocolo? Tema barbijo. Tema barbijo. Bueno, el barbijo ahora es optativo de primero a tercer grado dentro del aula y de cuarto a séptimo es obligatorio. ¿Y los docentes? Los docentes pueden quitarse el barbijo con fines pedagógicos, es decir, que todo lo que tenga que ver con enseñar lectoescritura, alfabetización, pueden sacarse el barbijo para que los chicos puedan verle la boca, cómo se pronuncian los distintos, exacto, las distintas pronunciaciones de las letras. ¿Y cómo estuvieron los chicos? Los docentes de cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y cuarto, quinto, sexto y séptimo sigue siendo obligatorio dentro del aula y si hay algún caso particular que en ese momento requiere, porque la situación así lo dice, bueno, también lo tienen permitido. ¿Y el cuarto protocolo qué sería? ¿Qué nos faltó? Contacto estrecho. Ok. Deja de existir contacto estrecho y solamente se aísla aquel alumno que sea caso positivo confirmado. Si tiene COVID no viene, si no tiene, viene. Y no importa si un compañerito fue a la casa a hacer un trabajo, por ejemplo, después entraron que el nene tenía COVID, igual ese compañerito que estuvo tiene que venir si es contacto estrecho. Hasta que no le dé COVID positivo, viene a la escuela. Exacto, después del quinto día. Ojo que esto es muy importante, lo que están hablando. Muy, muy. Rulo, esto es muy importante. La saludo a Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy importante esto. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniela? Sí, la pregunta es, si el nene, por ejemplo, estuvo con un chico, mira, nos enteramos al otro día que tenía COVID, ¿tiene que venir obligatoriamente? ¿O si el nene quiere quedarse preventivamente en la casa, puede y cómo es el tema? Porque si no, tiene falta. Claro, corre, falta. No, lo que está establecido, lo que, claro, lo que está establecido es que los alumnos que están con COVID positivo deben aislarse del grupo general, es decir, del grado. Ya no hablamos más de burbuja. Las familias tendrán el recaudo de mirar si estos chicos con contacto estrecho tienen o no síntomas y lo ideal es que al quinto día se realicen el hisopado para descartarlo en el caso de presentar algún tipo de síntomas, pero... Mientras tanto vienen a la escuela. Mientras tanto vienen a la escuela y transmiten las historias escolares con continuidad. Hola, Daniela. Silvia Fernández Barrio te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué crees que van a recuperar los chicos que perdieron? Buenas tardes. Que perdieron durante la pandemia. Yo te escuchaba a todos los protocolos y dije, están casi volviendo a la normalidad. Los chicos, salvo porque ven a los maestros puestos, o como te estamos viendo a vos ahora con el barbijo puesto, veía en algunas imágenes a algunos profesores con las máscaras, ¿no? ¿Qué es lo que sentís que se va a recuperar, que se perdió? Fundamentalmente se recupera la alegría del reencuentro, se recupera la emocionalidad de los chicos en cuanto a la revinculación con sus pares, se recupera el desafío de transitar las trayectorias escolares con continuidad, que es algo que a nivel pedagógico se necesita mucho. Daniela. Daniela, tema padres, porque los padres no podían entrar a la escuela o estaba muy restringido. ¿Qué pasa ahora? ¿Pueden venir a una reunión? ¿Pueden ingresar al establecimiento? Sí, siempre con los cuidados que merece el caso, pero sí, por supuesto, a partir de ahora, bueno, los padres ya pueden acercarse con más continuidad, con un poco más de libertad, así que bueno, eso también es algo bueno y muy necesario para la familia. Fabián. Daniela, un beso gigante, muchas gracias, ojalá que sea un sí colectivo que no se interrumpa, que no pase nada. ¿Qué? Daniela.